¡Alto! ¡No la lastimes! Lara Croft. Así no es como esperaba que nos conociéramos. ¿Sabes? Me interesa tu trabajo. Igual que toda la Trinidad. La llave de Chuck Schell. He sacrificado toda mi vida por esto. ¿Dónde está la caja plateada, Rachel? ¡Dámela! Está en un lugar seguro. Tú no lo tienes. Preparé todo para irnos. Nunca se me ocurrió que solo la tomarías. Con esta llave y la caja de plata podemos reconstruir el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y ciertamente sin nada de esto. Pero sin la caja. El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. Lo sentiste cuando tomaste la llave. Los temblores son comunes. Se acerca un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes. ¡Es tu culpa! ¡Tú hubieras hecho lo mismo! ¡Oh Dios! Sí. Al tomar la llave. Pusiste el apocalipsis en marcha. Te das cuenta de la tragedia que te salgaste. La limpieza comenzó. Ahora me toca a mí. Tenerla antes de que nos consuma a todos. ¡ ajajáis! ¡Ayúda! 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 Mas... ¡Gah! ¡Gah! ¡Suscríbete! 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 ¡No se voy! ¡No me quiero caer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Demonios! ¡Mierda! ¡Jonah! 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 Estaba muy preocupada. ¡Falle! ¡Meor aún! ¿A qué te refieres? ¡Dominguez! ¡Él tiene la daga! ¡Yo la perdí! ¡Después de todo lo que mi padre pasó, le di a la Trinidad exactamente lo que quería! ¡Usará la caja y el cuchillo para reconstruir al mundo! ¿Reconstruirlo en qué? ¡No lo sé! ¿Cree que puede deshacerse del pecado y la debilidad? ¿Un hombre así? ¡Tenemos que detenerlo! ¡Es culpa mía! ¡Lo resolveremos! ¡Sí! ¡Lo prometo! ¡No, no, no, no! ¡Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad! ¡Debemos encontrar la caja de plata! Pero primero ayudaremos a esta gente a ponerse a salvo y luego iremos tras la caja. ¡Nadie está a salvo! ¡No si él toma la caja primero! ¡Tengo que irme! ¡Solo yo! ¡Solo tú puedes hacer que! ¡No sabes si tú causaste todo esto, Lara! ¡No todo se trata de ti! ¡Esta gente nos necesita aquí! ¡Podemos hacer el bien ahora! Además, ¿qué tenemos para seguir? ¿Un acertijo? ¡Vamos a necesitar más que peces rosados y coronas de plata para llegar a la ciudad oculta! Voy a ayudar a estas personas y luego conseguir un avión. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?